¿Sabías que en la República Mexicana hay poblaciones que tienen la creencia de que una vez al año vienen las ánimas y se reúnen en lugares alejados? Esta es una historia antigua, de las que nuestros abuelos nos contaban que sus abuelos la habían escuchado en su juventud. Ellos contaban que días antes del Día de Muertos uno debía tener mucho cuidado, en especial la gente que vive en la sierra o en bosques y, retirados de otras poblaciones, pues, se cree que en lugares remotos las ánimas vienen. A nuestro plano y tienen una suerte de celebración que nosotros podemos entender como una fiesta. En ese contexto, déjame contarte una historia. Marcelo era un hombre que vivía con su familia, en una población rural que constaba de cuatro familias a lo mucho. Ellos se dedicaban a la agricultura, por ello, solían salir muy temprano a los lugares en que sembraban, para trabajar las tierras y regresar a sus casas poco antes de que se ocultara el sol. Al ser pocas familias y estar en un lugar muy retirado de poblaciones grandes, no tenían la costumbre de celebrar las tradiciones como se hace en las ciudades, de manera que, cumpleaños, navidades, año nuevo y Día de Muertos pasaban como un día más, de vez en cuando. Había alguna fiesta en un poblado cercano, ahí era donde hacían grandes celebraciones, una boda, por ejemplo. En cierta ocasión y cercano el Día de Muertos, Marcelo salió a trabajar como lo hacía todos los días. Por la tarde cuando iba de regreso a su casa, le llamó la atención que un poco lejos del camino había luces. Como si hubiera fuego en el cerro, él se acercó, pues, lo primero que pensó es que podría haber un incendio y al no haber quien lo apague podría crecer y eso sería, catastrófico para ellos. Corrió lo más rápido que pudo y, al llegar lo que encontró como iluminación eran torchas. Había mucha gente ahí reunida, había música, había mesas de comida a los lados del lugar. En el centro había espacio para que quien quisiera se acercara a bailar, era una fiesta sin lugar a duda. Extrañado, Marcelo intentaba reconocer a alguien de ahí. Cuando se le acercó una mujer muy bonita, traía un vestido de color claro muy bien confeccionado, ella lo tomó de la mano y empezaron a bailar. Cuando le preguntaba de quién era la fiesta o quién la había organizado, ella solo le sonreía y lo hacía seguir bailando. Marcelo estaba en una especie de estupor, pues, a pesar de estar bailando al paso de la mujer que lo llevaba, él se sentía aturdido, como si estuviera adormilado, lo cual no tenía ningún sentido, ya que venía de trabajar y no había tomado una sola gota de alcohol en días. Mientras estos pensamientos circulaban por la mente de Marcelo, él sentía que se alejaban de la fiesta. La situación es que, a pesar de eso, la mujer y él seguían bailando, en un momento, a pesar del letargo que sentía, se dio cuenta de lo lejos que estaban del camino, ya estaban en medio del monte. Cerca de las barrancas, en un momento, Marcelo tropezó con la rama de un árbol. Con ello soltó las manos de la mujer que lo dirigía en ese baile. Ese tropezón le salvó la vida. Pues, a punto de caer por el barranco, a puro instinto, alcanzó a sujetarse de la raíz de un árbol que colgaba del barranco. Mientras estaba ahí colgado y ya recuperada la conciencia, se preguntaba cómo había llegado tan lejos. ¿Cómo fue que terminaron en ese lugar? Pensaba. Estando ahí arriba, buscaba una forma de bajar. Sin embargo, la caída era de unos 100 metros mínimo y directo al voladero. Cuando intentaba hacer fuerza para subir, se encontró con que la raíz estaba a punto de romperse debido a la inestabilidad del terreno. Era una situación desesperada. Como podía, Marcelo intentaba girar para identificar el lugar en el que se encontraba. Nada, no lograba ni siquiera identificar los cerros que miraba en la distancia. Cerca de ahí no se veía ningún camino, ni siquiera podía tomar el río como referencia. Pues, por el ángulo de visión que tenía tan limitado no podía oírlo, ni siquiera buscarlo con la mirada. Toda la noche estuvo ahí colgado, esperando que fuera de día para ver si reconocía algo o podía divisar a alguien para gritarle. Tras no dormir para no caer, en la mañana pudo ver el terreno en el que estaba. Para su mala fortuna no podría subir. El terreno no se lo permitía sin ayuda. Para bajar era una caída libre muy prolongada, no tenía opción. La única forma de salir de ese problema era con alguien tirándole una cuerda. La situación es que no había nadie cerca. Y parecía que no habría nadie por ahí. Pasó todo el día tratando de encontrar a alguien, a la vez que intentaba subir. Ninguno de sus esfuerzos daba frutos. Anocheció de nuevo. La noche ahí arriba era lo peor. Aquí la fatiga. Lo quemado del sol, la sed, el hambre y no dormir ya comenzaban a ser factor. Como pudo aguantó estoicamente toda la noche. Por la mañana muy temprano escuchó el sonido de alguien cortando madera. Haciendo uso de la poca fuerza que le quedaba comenzó a gritar por ayuda. Un señor que había ido a cortar leña al escuchar los gritos de Marcelo intentó ubicarlo. ¡Ayuda! Gritaba Marcelo, ¿dónde estás? Le contestaba el señor, estoy colgado de las raíces del árbol. Gritaba desesperado y casi a punto de desfallecer al identificarlo. El señor le dijo que aguantara un poco más, que iría por ayuda. Algunos minutos después, por la parte de arriba del barranco llegó el señor con otros dos y algunos lazos. Desde arriba hicieron amarres como si estuvieran lazando un toro. De esa forma lo subieron, ya arriba. Le preguntaron quién era y de dónde venía. Marcelo les dijo todo lo que pasó. Que al ir para su casa vio una fiesta, lo de la mujer y cómo había llegado hasta ahí. El señor le dijo, Hay un día en el año en que las ánimas vienen a este plano y tienen su reunión en lugares apartados. Tú cometiste un pecado muy grande al acercarte a ellos, por eso quisieron acabar contigo. Ya con Marcelo un poco más recuperado, este preguntó dónde estaban, pues, seguía sin poder reconocer la zona. El señor que llevó gente para rescatarlo le dijo el lugar. Grande fue la sorpresa de Marcelo al enterarse que ese lugar estaba como a 70 kilómetros de donde él vivía. No tenía sentido. Esta historia transcurre muchos años antes de que las carreteras fueran construidas. Es importante tener en cuenta que, en la Sierra Alta de Guerrero de esa época, los caminos eran a menudo muy empinados y rocosos, lo que ralentizaba más los viajes. Además, el jinete podría necesitar tomar descansos frecuentes para descansar al caballo y evitar la fatiga. Por lo tanto, es difícil determinar un tiempo exacto, pero, es probable que ese viaje tardase más de 10 horas en completarse. Esta nueva información no tenía cabida en la mente de Marcelo. ¿Cómo era posible que hiciera tal recorrido en apenas un rato y, más por la forma en la que la mujer lo llevaba bailando, después de unas horas? El señor que lo ayudó a bajar del monte le prestó un caballo para que pudiera llegar a su casa, y adivinen qué. El hombre que lo ayudó a bajar del monte y que escuchó la historia de Marcelo a pesar de lo inverosímil de ésta, era mi abuelo en su juventud, de manera que él vio cómo estaba colgado de aquella raíz y, él fue quien lo ayudó a bajar. Muchas gracias por ver este video, si te gustó, te invito a que le des me gusta y te suscribas al canal para más contenido como este. No te pierdas ningún video nuevo, nos vemos más adelante, con una nueva historia.